Remix, The Squad, yeah, 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 yeah Ay, los chicos del hoyo no saben a dónde van En el de los cincuenta es donde siempre quieren estar El éxito y la fama no entran dentro de su plan En el cero cincuenta es donde siempre quieren estar El niño crece y no obedece, su mano ofrece Mentalidad de tiburón aunque creció entre peces Aquí no se salva ni Dios, da igual a quién le reces Aquí recibes lo que das, no lo que te mereces VTC desde los trece soltando oraciones Entre portales, callejones, yonkis en cardones Droga entre menores, quieren ser mayores Aquí no hay peleas de raza, solo por raciones Bebiendo en la tasca, ataqueos con posca De lío con la gasca, entre hachis y broncas En la cafe el frío rastra, pero eso no importa En mi móvil hay escarte, el táctil no funciona Rolling house, voy con mis top boys En busca de toys voy, ya sabéis por dónde voy Que nadie me quita el trono en el micro de tono Toda esa mierda que me hace ser quien soy Yo estoy entrando en la carrera, ve subiendo apuesta Siendo el caballo ganador y no el de los ochenta En el bloque el que más gana es el que menos cuenta Estoy labrando mi camino en el cero cincuenta Ay, los chicos del hoyo no saben a dónde van En el cero cincuenta es donde siempre quieren estar El éxito y la fama no entra dentro de su plan En el cero cincuenta es donde siempre quieren estar Madrid con zeta, yonkis y secretas W en el cd, mis primeras maquetas La guardia me inquieta, tu culo me incita Cuando el frío aprieta, puta, tiro de negrita Yo, ya lo sabes, cierran, mi verano nieva Voy a 180 con huevas en la guantera Ya no vuelvo al fabric ni al tuto Colega que me quita años de vira y me lo suma de lo que era Lo bueno dijo el sabio, se mantiene en el gremio Lo más puro del milenio es mi cansancio Qué remedio, abuso de lo que se me dio Cambio el criterio, me sobran los medios Y aquí sigo en mi sillón Yo quiero Don, Peri, Dos, Kelly, Zumbo, Licari Te regalo el mundo si me dejas ir de party Hace un día gris en la city, sin guita Cuando peor me trates, niña más me excita Primo, pásate por el parque Sigue todo igual con menos gente que antes Los chavales ya no quieren ser delincuentes Ahora fuman, kinky, sueñan con ser cantantes Primo, pásate por el parque Sigue todo igual con menos gente que antes Los chavales ya no quieren ser delincuentes Ahora fuman, kinky, sueñan con ser cantantes Primo, pásate por el parque Sigue todo igual con menos gente que antes Los chavales ya no quieren ser delincuentes Ahora fuman, kinky, sueñan con ser cantantes Sigue todo igual con menos gente que antes Gracias por ver el video.